en Valle de жизa, 9-1 ¿Qué puedes saber, ¿no? Podés saber o no, ¿no? Bien, ¿no? Bien, ¿eh? Bien, ¿no? Bien, ¿no? Bien, ¿no? La mamá puede saber, ¿no? Bien, ¿no? Bien, ¿no? Jol, yo, 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 yo. ¡Mala, oba, ¿no? ¡Mala, oba! ¡Suscríbete al canal! 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 Están todos los guayos. El menor es el 100 mil de pesos. Los guayos. Esta es la pez. Están los guayos. Los guayos. Están los guayos. Están los guayos. El guayos. No, 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 no. ¡Guau! ¡Guau! ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Guau! ¡Makarok! ¡Fai Cúba! ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 Un saludo. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias.